Hola amigos, usuarios, y suscriptores de YouTube. Antes de comenzar, les informo a mis seguidores que he estado inactivo debido a diversos problemas académicos y personales, pero espero volver a hacer videos con normalidad a partir de la siguiente semana. Como les dije anteriormente, a partir de hoy estaré subiendo contenido extra para mejorar la frecuencia de publicaciones en mi canal. Es por ello que me dediqué a traerles un pequeño tutorial que les va a servir para mejorar la calidad de sus imágenes digitales. Quizás algún día les haya pasado que querían utilizar alguna imagen sacada de internet, o bien de alguna cámara o programa de dudosa calidad, y al ampliarla se dieron cuenta de que perdía calidad. Antes de comenzar, les daré una pequeña introducción para aquellos que no comprendan por qué ocurre este fenómeno. Si quieren ir directo al tutorial, pueden saltarse al minuto que ven en pantalla. Para comprender por qué una imagen digital pierde calidad al ampliarla, primero hay que entender la diferencia entre una imagen óptica y una imagen digital. En primer lugar, una imagen óptica está formada por múltiples fotones, o en palabras sencillas, por varios rayos de luz. Al utilizar un par de lentes, podemos manipular la trayectoria de cada rayo para ampliar la imagen y obtener más detalles, pudiendo ver objetos muy pequeños o muy lejanos. Sin embargo, las imágenes digitales funcionan de una manera muy diferente, ya que están formadas por pequeños cuadrados de colores llamados píxeles. Un píxel es la representación de todos los rayos de luz que han golpeado sobre el área del cuadrado, como si hubiéramos mezclado todos sus colores. Al perder la información sobre la posición y el color de cada uno de los rayos de la imagen óptica original, se pierden por lo tanto los detalles. Es por ello que siempre que se intenta digitalizar una imagen, se hace el mayor esfuerzo para capturar todos los píxeles posibles, y aproximarnos a la imagen óptica original. En este ejemplo, puedes ver cómo la cantidad de píxeles es importante para ayudarnos a identificar el contenido de una imagen. Bajo este sentido, es técnicamente imposible ampliar una imagen digital sin perder calidad, ya que de donde no hay información, no se puede sacar más información. Pero a pesar de que muchas personas están conscientes de esto, a veces es común que las empresas o ciertos creadores de contenido no dispongan o no quieran utilizar sus recursos económicos, y es por ello que a veces encontramos contenido en internet que fue producido de una manera incorrecta, o que fue comprimido una y otra vez para ocupar menos espacio en los servidores. ¿Hay alguna forma de aumentar las dimensiones y la calidad de una imagen? Bueno, de hecho, nuestros propios cerebros lo hacen todos los días. Aunque sea imposible obtener los detalles que faltan en una imagen, nuestro cerebro es capaz de predecirlos o inventarlos bajo su propia cuenta siempre que se tenga un mínimo de información. Algunas personas han sido capaces de inventar sus propios cerebros virtuales en una computadora, y entrenarlos hasta que son capaces de realizar distintas tareas. Si quieres saber más sobre la inteligencia artificial, te dejo un video en la esquina superior derecha de este video. Pues bien, un usuario de internet que se hace llamar Nagadomi, ha creado su propio cerebro virtual para aumentar el tamaño de casi cualquier imagen. El día de hoy aprenderás a usar su servicio gratuito en línea con este tutorial. Comencemos. Bien, comenzaremos buscando la imagen que necesitamos. Lo más recomendable siempre es utilizar las herramientas que están debajo del cuadro de búsqueda para encontrar imágenes con la mayor resolución posible. Pero en este caso, imaginemos que no encontramos la imagen que queríamos con suficiente calidad. Utilizaremos el menú para abrir la imagen en una nueva pestaña, y como ven, no es de muy buen tamaño, por lo que al ampliarla pierde calidad y nos damos cuenta de los defectos al comprimir el archivo. Si el archivo está almacenado en nuestra computadora, entonces no será necesario hacer nada por el momento, pero si quieren obtener una imagen de internet como esta, lo único que haremos será copiar el link. Bien, ahora iremos al sitio web que les dejaré en la descripción. Una vez cargado el sitio web, podremos ver que disponemos de múltiples opciones. En el cuadro de texto que vemos aquí, pueden pegar el link de la imagen que quieran sacar de internet. Si la imagen está almacenada en su computadora, pueden dar clic en examinar para subir el archivo. Posteriormente, seleccionaremos el tipo de imagen que queremos procesar. En nuestro caso, daremos clic en fotografía. Ahora seleccionaremos el nivel de ruido que tiene la imagen. Recuerden que el ruido es la cantidad de puntitos que vemos en una imagen defectuosa o comprimida. Si la imagen está en formato PNG o carece de ruido, es mejor seleccionar la opción ninguno, ya que activar esta funcionalidad si la imagen no tiene ruido será contraproducente. Luego seleccionamos si queremos solo la reducción de ruido, aumentar la imagen en un 160%, o aumentarla en un 200%. Y antes de terminar, daremos clic en el captcha para confirmar que no somos robots. Si han ingresado anteriormente en una cuenta de Google, lo más probable es que solo se marque la casilla sin necesitar seguir las instrucciones del captcha. Finalmente damos clic en el botón descargar, o bien, podemos dar clic en el botón convertir para tener una vista previa. Yo no lo descargo porque quiero verlo. Y como ven, la imagen ha mejorado bastante su calidad y su tamaño. En último lugar, pasemos a ver las desventajas. La primera es que la herramienta no es perfecta, y si abusamos de ella utilizándola varias veces sobre la misma imagen, y principalmente con una fotografía, terminará pareciendo una pintura. Por otro lado, el sitio web solo acepta un tamaño máximo de imagen, por lo que veo muy complicado utilizarlo para aquellos que buscan imágenes de muy alta definición. Y la última, es que el sitio se ha caído algunas veces cuando hay un exceso de usuarios, ya que el creador no disponía de los recursos suficientes para mantener el servidor siempre en funcionamiento. Sin embargo, hasta ahora parece que el problema ha sido solucionado. Antes de proponerles un par de cosas, quiero advertir que no estoy siendo patrocinado por el creador del sitio. Estoy promoviendo esta herramienta porque me pareció muy útil, sobre todo para mí, que tengo que colocar varias imágenes en mis videos. Y es por eso que estoy muy agradecido y decidí compartir esto con ustedes. Sin embargo, me parece que deberíamos apoyar mucho al creador de este sitio pues ha puesto bastante empeño en su proyecto. Solo si les es posible, espero que puedan donarle con los métodos que ven en su sitio web, y de esta manera que pueda mejorar su servicio y expandirlo. La herramienta es de código abierto, por lo que si algún programador quiere realizar alguna variante de su proyecto o ayudarle un poco, puede hacerlo en cualquier momento. Aún así, si ven algún inconveniente con esta herramienta, pueden utilizar este sitio alternativo, que además acepta imágenes un poco más grandes. El único inconveniente es que no tiene el algoritmo para procesar las fotografías, aunque de todos modos pueden intentarlo. Bueno amigos, y este ha sido el tutorial por el día de hoy. Espero no tardar mucho en traerles más contenido variado en el canal. Recuerda mencionar en los comentarios que tan útil te pareció este video, y no olvides dejar un like, suscribirte, activar la campanita y compartir para encontrar más mentes creativas. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!